Ana Rosa Quintana ha sido protagonista de otra polémica noticia, aunque esta vez el motivo es mucho menos desafortunado, al menos para los espectadores. Estamos hablando del cuestionable look que vistió la comunicadora en la última edición del programa The Art, un estilismo que fue comparado caracterizando a diversas personalidades, como Pedro Pascal, el Rey Felipe o las mismísimas Tortugas Ninja. Los memes no tardaron en aparecer, inundando Twitter de comparaciones hilarantes y, en muchos casos, más acertadas de lo que a Ana Rosa Quintana le gustaría admitir. Un increíble meme que parece no tener fin. Minions, el acertijo, Big Bird, fueron tan solo unas pocas referencias entre el océano de memes que generó el polémico outfit. Incluso han llegado a compararla con el astro musical Elton John, una similitud que volvió a despertar risas entre los internautas. Si hay algo que definitivamente no le falta a la gente de Twitter, es imaginación. Los usuarios, protegidos por el anonimato, dan rienda suelta a su creatividad y nos hacen reír como nadie más. Sería más que acertado decir que la propia periodista, víctima de este meme, ha soltado varias carcajadas en privado. Con todo, es innegable que Ana Rosa Quintana no pasa desapercibida, sea por su excelente desempeño como profesional o por su popularidad como una de las personalidades más reconocidas de España.